Hoy siento un sol de madrugadas A nuestra tierra y su grandeza, al cielo azul con su esplendor A sus pueblos multicolores y el mar en todos sus balcones Es el Caribe, es la emoción Hay que ser del Caribe, pasame Todo el valor de la palabra amigo Disfrutar de un pásate por la casa Hay que ser del Caribe pa' entenderlo Hay que ser del Caribe y haber crecido con el Campur Pintón en el 4 La tradición renace contigo Hay que ser, hay que ser, hay que ser Hay que ser del Caribe, hay que ser Vamos a sembrarnos de ilusiones Amar la vida y sus pasiones Amar lo nuestro de verdad Lo nuestro es este Mar Caribe Nuestra amistad, lo que pervive Seamos nuestra realidad A Guamiqueta y su belleza A nuestra tierra y su grandeza Al cielo azul con su esplendor A sus pueblos multicolores y el mar en todos sus balcones Es el Caribe, es la emoción Hay que ser del Caribe, pasame Todo el valor de la palabra amigo Disfrutar de un pásate por la casa Hay que ser del Caribe pa' entenderlo Hay que ser del Caribe pa' sentir Hay que ser del Caribe pa' entender Hay que ser del Caribe pa' saber Que es lo que siente el corazón Hay que ser del Caribe, hay que ser Para saber como se debe de querer Caribe su, Caribe su, Caribe su, lo mío es el mar Caribe Hay que ser del Caribe, hay que ser Para saber como se debe de querer Riqui, tiqui, tiqui, placa chumba Aquí se prendió esta rumba ¡Ay! Hay que ser del Caribe, hay que ser Para saber como se debe de querer La amable naturaleza nos regaló esta belleza Hay que ser del Caribe, hay que ser Para saber como se debe de querer Al ritmo de este tambor Siento volar mi corazón Hay que ser del Caribe pa' sentir Que aquí la gente, mi gente Que la amistad es para siempre Hay que ser Hay que ser Hay que ser del Caribe, hay que ser Hay que ser, hay que ser, hay que ser del Caribe, hay que ser